La disciplina que realizo en el deporte de atletismo son 100 metros, 200 metros, relevo 4 por 100, de los cuales comenzamos una temporada en el año ya de noviembre del 2021, de los cuales la primera participación fue prueba combinada de velocidad en Mendoza, quedando primero campeón argentino en pruebas combinadas de velocidad, después en San Luis, donde se hizo el campeonato máster argentino de pruebas individuales, quedando campeón argentino en los 100 y en relevo 4 por 100. Así también logrando el récord argentino de máster M40 en un tiempo de 11-16, los 100 metros. Y por último, que sería el objetivo, el camino a recorrer de este año, el campeonato sudamericano en Colombia, en Bogotá, donde participé en semifinal y final de los 100 metros, logrando el primer puesto y quedando campeón sudamericano.